Amigos y familiares se reunieron en el Centro Cultural Bella Época de la Ciudad de México para recordar a tres años de su muerte, al periodista y escritor mexicano Armando Ayala Anguiano, fundador de la revista de contenido. Armando era un personaje que tenía muchas aristas. Por un lado, era un personaje muy valiente, se ve que no le tenía miedo a nadie y generaba muchas pasiones, ya sea de amor o de odio, porque decía lo que pensaba y era un ser que tenía una cultura muy amplia. Para mí, vincular la lectura de contenido con las discusiones que teníamos con relación a la situación de nuestro país en aquellos días, esto representaba una inverosímil experiencia de donación. Yo creo que esta es una parte muy importante de mi experiencia. Fue ejemplar su revista. No trataba de, insisto, emular el contenido, no. El contenido se lo daba él cada semana eligiendo quién podría asumir la responsabilidad del artículo ejemplar de fondo que contendría cada uno de esos ejemplares. Y lo logra y hace escuela. Pues mil gracias. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Se los agradezco. Pablo, Pepe, José Luis, Fernando, León. Y pues gracias por venir. Armando Allalanguiano nació en Abasolo, Guanajuato, en 1928. Además de su legado como periodista, se cuentan entre sus obras libros como El paso de la nada, México antes de los aztecas, JLP, Los secretos de un sexenio, Zapata y las grandes mentiras de la revolución mexicana, entre otros. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez. Notimex.